Hola, ¿qué tal a todos los amigos y seguidores del Canal Caribe? Nos encontramos en esta vía de Facebook con todos estos Facebook Live que hemos estado realizando durante todos estos días. También pueden encontrarnos en YouTube por Canal Caribe y arroba Canal Caribe Cuba en Twitter. La bienvenida nuevamente a Pablo Loteo. Gracias, Gabriel. A ti por invitarme y por supuesto a ustedes que siguen Canal Caribe en todas sus plataformas. Y creo que hoy el tema se impone. La gran final de la pelota cubana entre alazanes y cocodrilos. Hoy los actuales campeones nacionales, los matanceros, lograron alargar la final y el domingo se va a volver a jugar. Bueno, sí, Gabriel. Se ha puesto interesantísima la final, aun cuando los alazanes siguen teniendo la ventaja. Ahora los cocodrilos, los actuales campeones, se han puesto en una situación psicológica, yo diría, superior a los alazanes. Primero, porque cuando ya tenían la espada contra la pared, han tomado distancia. Segundo, han ganado el partido donde lanzó Lázaro Blanco. No lo perdió él, pero Matanzas lo ganó. Tercero, Novel Vigintensa que llevaba mucho rato tratando de lograr su victoria a 100, la logra pichando bien. Y es el abridor del próximo juego. O sea que psicológicamente lo empuja. Y te lo decía ayer, si Matanzas lograba esta victoria, cualquier cosa puede suceder, aun cuando la historia dice que ningún equipo en una final que haya estado perdiendo 1-3 ha logrado remontar. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar. Sí, es cierto que nunca ha sucedido esto de ganar 3 partidos consecutivos luego de estar perdiendo 3x1, pero es como si fuera una barrida de una subserie. Creo que si a un equipo le debemos dar el beneficio de la duda es a los actuales campeones. El rey sigue siendo rey hasta que no le destronen la corona. Y no obstante a eso, creo que también el propio hecho que tú mencionabas de que Novel Vigintensa lance hoy solamente un inning. Tenga un día de descanso y el domingo sea el abridor o el que deba salir a abrir por los cocodrilos de Matanzas. Creo que también es un golpe psicológico beneficioso para los actuales campeones nacionales debido a que acaba de vencer su victoria número 100 en series nacionales. Y entonces tiene la posibilidad nuevamente de con ese aire de grandeza de haber ganado, entonces salir nuevamente. Ahora bien, Carlos Martínez hoy una jugada clave que puede ser decisiva en este playoff. Lázaro Blanco quitó del box a Lázaro Blanco con 89 lanzamientos. Se arriesgó porque realmente estaba perdiendo el juego en ese momento. Pero con esa cantidad de envíos pudiera lanzar Lázaro Blanco en un hipotético séptimo juego. Que quizás no sea el abridor, porque de ese juego ocurrir pudiera ser César García el abridor. Si no tiene que lanzar el domingo, claro está. Pero lo cierto es que Lázaro Blanco puede todavía trabajar en esta serie final. Y eso por supuesto es una gran ventaja que tienen los alazanes a su favor. Pero repito, psicológicamente ahora la situación está a favor de los cocodrilos. También muchas veces hay breaks que rompen en contra. Hoy por ejemplo, estaba la carrera que le hubiera a la larga quizás dado la victoria a los alazanes. Que era la carrera del... Es en un momento donde los alazanes se iban arriba. Quizás eso también psicológicamente hace decaer un poquito a los alazanes y los cocodrilos poder aprovecharlo después. No funcionó el tema de Renner Rivero de abrir dos días consecutivos. Hay que ver qué sucede con el tema intensa del próximo domingo. No obstante a todos los factores positivos que hemos mencionado. Y también el propio hecho de que si Lázaro Blanco ya salieron de él en un juego. Quizás no le ganaron como tú decías, pero salen de Lázaro Blanco. Pero si puede lanzar un hipotético séptimo juego, cualquier cosa puede suceder. Porque es el mejor pitcher de Cuba y está buscando su victoria número 6 para empatar el récord de Giovanni Torres en una post-temporada. Ahora bien, todo no es color de rosa para Matanzas porque hoy le salieron varias cosas mal en ese partido. Y hay que criticarlo también. A Matanzas no le ha ido nada bien en el juego chiquito. Que por supuesto se da cuando hay un buen duelo de lanzadores como es el caso de hoy. Todos los toques de bola de Matanzas hoy fueron pésimos. Tal parece que ese equipo no entrena los toques de bola. Hubo una jugada clave que significó el empate para Granma cuando Yadid Drake, el jardinero de derecho, sobre hit de Miguel Antonio, va a tirar a buscar un ave en primera que no existe. Al final ese hombre fue a segunda y anotó. Y fue el empate en ese momento. O sea que pésimas las jugadas de Granma del juego chiquito. Sin embargo, ganó el partido por algo inesperado, por un whitefish. Exactamente. Al final ese es nuestro pasatiempo nacional. Bien lo decían los comentaristas durante el desafío. Son juegos donde hay que jugar con exactitud. Porque son jugadas que a la larga definen. Y es cuando te sientas a analizar. Y después decir, bueno, por esta jugada hubiera ganado. Por esta jugada fue que perdí. No obstante a eso, los Granmenses todavía tienen ventaja. Los matanceros tienen que salir a buscar el hombrado de lo que nadie ha hecho. Pero que solamente ellos en esta ocasión pudieran convertirse en los primeros. Estuvimos detallando el partido. Quisiera saber tus comentarios. Déjalos por acá escritos. También danos like, comparte y sobre todo crea interacción con todas estas directas que estamos realizando sobre la pelota y otros temas deportivos. Nuevamente las gracias a ti, Pablo. Gracias a ti. Las gracias a todos ustedes por seguirnos. Y como siempre te digo, chao.